Lago de Yohoa, ubicado en el sector centro occidental de Honduras, a 635 metros sobre el nivel del mar, entre los departamentos de Comayagua, Cortés y Santa Bárbara, el Lago de Yohoa es una de las más hermosas reservas de agua dulce del país. Con 16 kilómetros de largo, por 6.2 kilómetros de ancho, es fuente de vida para decenas de especies de aves y vida silvestre. El Lago de Yohoa es Honduras, belleza natural. Conócelo, su la visión, la buena tele. Lago de Yohoa